Seguimos conociendo al equipo de Justicia TV, los cuales hacen todo lo posible para poder comunicar la información judicial a todo nuestro público. Coméntame, ¿qué te motiva a trabajar aquí en Justicia TV? Hola, ¿qué tal? Bueno, venir todos los días a hacer el noticiero, a tener la pauta lista y poder editar las notas, ¿no? Encontrar a la gente, a los compañeros que todos los días siempre están prestos a ayudar y a levantar el canal. Carlos, ¿cuál es tu función principal aquí en Justicia TV? Bueno, la función principal que tenemos acá en Justicia TV es la edición y ser camarógrafo de las audiencias mediáticas que se realizan en las distintas cortes superiores a nivel nacional. ¿Y cuáles son tus expectativas por los 10 años de Justicia TV? Hay muchos retos todavía. Justicia TV es un canal referente. Manejamos contenidos jurisdiccionales. Eso es importantísimo. Creo que es líder en Latinoamérica. Creo que tenemos que esforzarnos a tener todavía un canal mucho más grande.